Música Que más que ayer sigo creyendo en tu delirio Vivo la vida como lo aprendí contigo Me follo a tiempos y sentimientos Sacando a flote el mejor aire de otros vientos Murió la calma, calmo mi ego Busco tu cara entre las filas de un concierto Me doy de bocas, me como el suelo Lo necesario para mi segundo intento Bailo desnudo, trago veneno Porque esta noche gritaré que estoy despierto Busco la lógica, busco la esencia Y lo que sobra aquí esta noche es la certeza Ve que la música ganó la guerra La que enfrentó a tu corazón y tu cabeza Busco la lógica, busco la esencia Y lo que sobra aquí esta noche es la certeza Ve que la música ganó la guerra La que enfrentó a tu corazón y tu cabeza Hoy más que ayer sigo creyendo en tu delirio Vivo la vida alimentado por estribillos Cojo tus notas, que son mi alivio Las guardo dentro por si acabo en el exilio Miro tus ojos, cierro los míos Oigo tu canto y me recuerda que estoy vivo Busco las piezas, no hay más tregua No olvido nunca pa' variar que desvario Salgo de fiesta, bebo mi instinto Me tomo otra mientras mi canción grito Busco la lógica, busco la esencia Y lo que sobra aquí esta noche es la certeza De que la música ganó la guerra La que enfrentó a tu corazón y tu cabeza Busco la lógica, busco la esencia Y lo que sobra aquí esta noche es la certeza De que la música ganó la guerra La que enfrentó a tu corazón y tu cabeza Estoy atento viendo que la vida pasa Estoy atento viendo como el tiempo vuela, vuela Estoy tranquilo sabiendo que mi guitarra No se ha parado y que todavía suena, suena No habrá día que no merezca la pena Si no la buscas ya te encontrará a ti ella No habrá día que no merezca la pena La música revienta contra todas las barreras Estoy atento viendo que la vida pasa Estoy atento viendo como el tiempo vuela, vuela Estoy tranquilo sabiendo que mi guitarra No se ha parado y que todavía suena, suena No habrá día que no merezca la pena Si no la buscas ya te encontrará a ti ella No habrá día que no merezca la pena La música revienta contra todas las barreras Busco la lógica, busco la esencia Y lo que sobra aquí esta noche es la certeza De que la música ganó la guerra La que enfrentó a tu corazón y tu cabeza Busco la lógica, busco la esencia Y lo que sobra aquí esta noche es la certeza De que la música ganó la guerra La que enfrentó a tu corazón y tu cabeza Busco la lógica, busco, la la que enfrentó a tu corazón y tu cabeza Busco la lógica, busco, la la que enfrentó a tu corazón Gracias por ver el video.